Ey, ah, dice, Franco Rodríguez, ey, acá cero fantasmeo, ey, mami, dice, esto no es flow BR, esto es flow AR, explotamos el CPR, acá canta el FR, esto no es flow BR, esto es flow AR, explotamos el CPR, acá canta el FR, ella es una loca, me mira, me provoca, choca, choca, en el barrio de la nota, de la nota, ella es una loca, me mira, me provoca, choca, choca, ey, dice, dice, acá llevo Tuturrito, si ella está pilla yo te pillo, con mi combo siempre andamos bien activos, acá llevo Tuturrito, si ella está pilla yo te pillo, con mi combo siempre andamos bien activos, ey, ella mi bebé toma bronbe, ella me miró y yo la miré y pa' lo oscuro la llevé, bebé, ey, ella mi bebé toma bronbe, ella me miró y yo la miré y pa' lo oscuro la llevé, bebé, ey, ella es una loca, me mira, me provoca, choca, choca, en el barrio de la nota, de la nota, ella es una loca, me mira, me provoca, choca, choca, ey, dice, dice, acá cero fantasmeo, Como en loba tamo chelo, de guacho atrevido en el potrero Ey, ey, de la costa, de conjunto y al pelo Ella quiere un turro nuevo, ella quiere un bellaquero Ella es una belleza, princesa, la rompe discoteca Cae para el baile, siempre anda flow atleta Ella es una belleza, princesa, la rompe discoteca Cae para el baile, siempre anda flow atleta Llevo el verdadero rocho El que hace droga pierde todo Laburando pa' tener un poco de todo Una casa pa' mi vieja, mi familia darle todo Me tiran la mala y yo ni lo conozco, ey Haciendo cash en la calle y sé que la envidia se calle Ella pide, pide, pide como me dice el calle Haciendo cash en la calle y sé que la envidia se calle Ella pide, pide, pide como me dice el calle Esto es un funky de gante, como da y somos el cartel Ella quiere que le cante la sota y la mate Esto es un funky de gante, como da y somos el cartel Uso pantalón midwife, si ella me mira tambo light El novio de su móvil, ella que tiene Uso pantalón midwife, si ella me mira tambo light El novio es un bobo y ella que quiere tu real Hey, Franco Rodríguez Dice, dice, acá cero fantameo Llegamos nosotros, ustedes saben ya Esto es Flow AR Uso Factor Dwight, si ella me mira hasta por largo El novio es un bobo y ella que quiere tu real Dwight, si ella me mira hasta por largo El novio es un bobo y ella que quiere tu real